hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos en la ciudad de limhurt esta ciudad que me recuerda mucho pero mucho a la época medieval que debemos decir que el juego prácticamente se enfoca en esa época pero esta ciudad en especial me lo recuerda y que estamos haciendo aquí aquí vamos a hacer un videito de refinamiento de telas creo que no traigo ninguno al respecto pero si este es el primero vamos a ver cómo tengo mi especialización en el refinamiento de este material en especial vamos a la tabla del destino y vamos a buscar el refinamiento de telas por aquí está vean tengo el 25 por ciento de de 100 en la tela de 4 pero para poder hacer eso tengo que hacer primero el t2 el tier 3 y el tier 4 que nada más tengo aquí un stack por el momento pero me estoy preparando para traer mucho más este tier 4 y poder refinarlo y ahora sí poder subir mucho pero mucho la especialización y a lo mejor poder llegar a un nivel 50 o nivel 60 pero como ustedes saben y se los he dicho en algún otro vídeo está súper lejos marlock de limhurt y la verdad es que suele ser un tanto engorroso pues aventarse todas las vueltas necesarias y por eso es que estoy esperando con ansias pues no con bueno ya ni con ansias pero estoy esperando el poder comprar al señor mamut entonces vamos a buscar dónde vamos a refinar en esta ocasión va estamos donde estamos estamos aquí y este de cuánto 400 4 500 400 389 395 4 15 398 410 4 65 395 394 399 400 395 4 20 60 este de chau hay 399 3 90 este de chau hay 399 3 93 400 3 90 y 3 99 yo creo que va a ganar este no 3 89 3 95 hay una 3 85 no bueno eso no podemos 3 80 y estos y estos y estos de acá 500 ok creo que creo que el ganador es este señor 3 80 vamos a ver si podemos ahí refinar me voy a comer esto nos trepamos a nuestra pequeña y suculenta montura y nos vamos directo y sin escalas a la aventura entonces vamos a ver dónde estamos estamos ahí venimos caminando entonces en lo que llegamos me gustaría recordarte que te puedes suscribir activar la señora campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todos los vídeos que traiga al respecto además de que también puedes dejar un suculento y siempre bien recibido like y así ayudar a que este vídeo llegue a más personas bueno fecha de grabación de este vídeo es el 8 de febrero de 2023 por si aquellos quieren venirse lanzarse a pues vaya a el final lo puedan hacer entonces creo que relativamente las tasas están un tanto equiparablemente baratas cuál era el que vamos a ir es este no si hemos llegado perfecto vamos a ver si nos deja entonces cuál es la particularidad de linhorz linhorz tiene la señora particularidad de que aquí se refina este el algodón para hacer telas y según tenemos un 40% de devolución en el coste de refinamiento pero al momento de refinar tenemos un 36.7 por ciento de devolución de recursos entonces yo ahorita en este momento puedo refinar 6 mil 522 y a lo mejor muchos me van a decir oye pero es que bueno no muchos las personas que tienen este tipo de lugares luego dicen es que vienen con el t2 y le bajan el el conciama esto lo de aquí arriba lo de salud para poder este refinar y pierden ellos no pero pues tarda que temprano todos lo tenemos que hacer si queremos refinar el tier 4 5 y 6 y 7 y 8 no entonces por aquí tenemos que pasar y pues bueno vamos a darle vamos a ver cuánto nos regresa acá abajo tenemos 6111 en este en el inventario en cuestión dinero esta cantidad de aquí arriba va a empezar a subir pero siempre esperemos que ya con el tier 3 y ese stack de tier 4 baje y podamos andar apenas o duras penas este caminar por el mapa entonces por ahí ya muchos me han hecho preguntas al respecto sobre y cuando se va a hacer un vídeo al respecto de el gremio ese vídeo lo voy a grabar con el personaje con el que se vaya con el que se creó ese gremio que es el gremio para todos ustedes que son miembros este del canal o todas aquellas personas que estén interesadas en unirse y que quieran también ser parte de esta bonita comunidad de jjadn entonces todos me preguntan este porque alguno ya lo preguntó son de habla inglesa o de habla hispana somos de habla hispana o este gremio va a ser de habla hispana si algún alguna persona que se quiera colar que hable otro idioma lo pues adelante no bienvenido pero también me preguntaron qué actividades hacen por el momento no se hace ninguna actividad porque es un gremio nuevo en el que la idea es que tú como miembro de ese gremio ayudes y aportes para que él pues vaya el gremio se haga más grande tenga casas tenga trabajadores yo que sé tenga ahí algún lugar donde se pueda refinar donde se pueda craftear o demás no eso ya será la cuestión de debate con todos dónde está el gremio el gremio está en de ford que es la ciudad donde se refina el mineral y pues en especial y creo que sería lo más este como se dice adecuado para todas aquellas personas que son este mineros que se la pasan recolectando mineral y que gusten de refinar pues ahí les queda súper chido no porque porque puedan en ford sterling en recolectando mineral y llevarlo al baúl del gremio si ya te llenaste tu baúl principal de la isla pues puedes cambiar todo al baúl del gremio y así tener como otro espacio adicional donde guardar todo tu material entonces la idea también es de que se hagan actividades como este hardcore de expedición hacer dungeons hacer grupales no lo sé hacer que refacciones irse a refinar no sé hacer algún tipo de dinámica en la cual todos seamos este involucrados y tengamos algún beneficio o bueno meramente convivir también porque no entonces yo creo que ese vídeo llegará muy pronto en unos cuantos días pero este pues bueno va a llegar también por ahí ya parís me preguntaron cuando voy a subir el vídeo de cómo salir de brasil y en de una manera pues bien con una paluna mala una manera pero sin riesgo como se puede ser es muy muy fácil pero es tedioso la verdad hay que tener paciencia y ese vídeo ya viene ya está en youtube pero se va a estrenar en el fin de semana ustedes no lo pueden ver aún pero ya está en youtube esperando el momento de ser estrenado aunque hasta el momento llevamos 639 mil d en el inventario si si no me equivoco si 638 mil vamos a ver ahora estas podemos hacer 3700 y vamos a darle ok excelente yo creo que aquí no vamos a poder subir ningún tipo de de punto como si punto de aprendizaje o alguna maestría en cuestión del refinamiento de este material pero si es necesario y quise traerlo porque pues al final del día necesitaba traer este vídeo si refinando pero también para poder platicar de lo que está aconteciendo con el gremio actualmente son muy poquitas las personas que están dentro de pero todos aquellos que quieran unirse son total y completamente bienvenidos entonces ya siento un punto y aparte de esto pues me encantaría que me practicaran que hacen actualmente que les pareció el vídeo anterior este fue de su agrado no fue su agrado fue de pues bueno informa fue informativo o pues no se les agradó los entretuvo y si fue así pues pues muchas gracias por verlo y también pues vaya si dejaron su like pues que suculento y que mamalón pero también te puedo invitar a que te chutes todos los otros vídeos que están dentro de las listas de reproducción de el canal entonces hay miren si subió excelente pero esto es la como se llama es la especialización general yo creí que no iba a subir vean y vean aquí tenemos 712 mil 717 mil 718 mil si casi es suculento esto me agrada esto me agrada me agrada mucho esto ver esto como van subiendo los números pero también me gusta ver como refinar y todo este show no vean cuánto llevamos en de este de peso va en 172 yo creo que a lo mucho va a llegar a 160 y va a ser un martirio regresar al baúl principal pero era necesario entonces como vamos 746 mil 122 y subiendo entonces vean 169 de peso 168 no creo que lleguemos al millón pero pues bueno a ver vamos a ver cómo terminamos vean esto no había visto que aquí bueno se va a quitar pero bueno vean está la transmutación y a lo mejor en tier 6 tal vez valga la pena subirlo pero este es por unidad vean 99 mil por unidad no manchen y estos cuánto cuánto no dice cuánto así 205 coste coste en plata 205 vean valor del mercado no manchen no creo que valga la pena bueno quién sabe tal vez a nivel 8 411 mil y vean 367 mil en valor mercado no manchen no sé tal vez vale la pena tal vez no a ver ahorita vemos esto cuánto cuánto nos cobra no es que primero primero deberíamos tener esto no para subir eso vean lo que me cobra un stack un millón y de ahí lo que lo consecuente no entonces eso está interesante alguno de ustedes ya ha estado en zona negra vaya cerca de este material de a partir del 4.4 que se escucha raro y trillado pero han estado cerca de estos tipos de materiales 4.4 o 5.4 o 6.4 tienen un valor un tanto excesivo y elevado no vean ok vamos a darle aquí vean para crear una tela es la misma base de siempre 2 y 1 2 tier 4 por 1 tier 3 pero vean el coste es de 109 menos aquí que está relativamente barato y vean hasta acá abajo para hacer una tela tier 8.4 con un valor de un millón vean un millón y cacho no manchen cuesta mil 751 ok ahora vamonos con los tiers 4 con el tier 4 y vamos a ver solo puedo hacer 65 porque ya hay más gente aquí me lleva 100 103 aquí empezó a ser diferente vamos a ver si podemos irnos a otro lado por aquí cerca hay algo a ver es que ya todos se vinieron para acá porque aquí está bien barato 395 vámonos ahí ah miren si está muy lento no puede ser pero bueno vámonos para allá ya que está aquí cerquitas y para ir terminando el video y no se chuten en ese martirio que voy a aventar ahorita para poder llegar al baúl principal ok compita hola como estás vamos a llegar contigo vamos a hacer esto ok 400 aquí también está terriblemente fea a ver 409 en serio 2 y 1 sí creo que sí es lo que podemos hacer bueno vamos a darle vamos a ver cómo nos va aquí vean 806 mil vamos a ver si subió un poquito la maestría del tier 4 sí ahí va punto de aprendizaje alcanzado vean 159 excelente a lo mejor baja un poco más a ver ahí está miren nivel 26 dominado tejedor de fibras iniciado punto de aprendizaje alcanzado no manchen esto está muy suculento ok nivel 27 dominado ok ok y ok ok vean logramos hacer 788 valor de inventario traemos 827 605 aproximadamente coste no estuvo nada mal y acá como quedamos en general refinamiento quedamos en el nivel 27 pero cuál fue esa rama que subió en especial no lo entiendo aquí tenemos el 6% y acá tenemos el 1 de tier 6 tier 7 hemos hecho no no hemos hecho nada qué raro esto sí qué raro pero bueno bueno ahí hubo alguien que me preguntó este que les interesaba saber cómo estaban los bonos de refinamiento entonces a nivel 27 tenemos un bono pues un bono perdón un bono de pasivo de más 810 ese bono en la eficiencia de coste de foco en las al refinar fibras perdón y 6750 de bono a la eficiencia del coste del coste de foco al refinar cáñamo que es esta tela tela fina y ya está hecha de cáñamo entonces miren y aquí ya ponen esto que es lo que se puede fabricar que es la tela fina la tela fina poco común tela fina rara tela fina ex perdón excepcional y tela fina prismatina no pristina qué raro con qué raro esto qué raro bueno entonces lo que me decían por ahí era que cuando llegamos al 100 por ejemplo aquí sería interesante ver cuánto podemos refinar por ejemplo con 10.000 de foco o con 30 de foco 30 de sí 30.000 de foco cuántos stacks o cuánta cantidad y cuánto dinero se le saca porque al final de cuenta si aquí le damos foco pues a lo mejor va a ser más más chido vean ahora vamos a ver si por aquí hay algo cerca para poder verlo a ver qué hay por acá no hay es comidas dónde está uno de cantero está hasta acá pero está muy lejos y es el único no manchen ese compas se va a hacer ahí el business eso de la vida vean aquí hay uno uno para los lingotes recuerdan que ya llegamos ahí está ya llevamos los lingotes al nivel al nivel 100 del del tier 4 entonces vamos a ver cuánto a cuánto aumentaría si ya tenemos el 100 a ver no del tier 4 si yo le doy foco me cobra un 7 un 43% pero aquí tendríamos que ver cuánto cobra porque vean por ejemplo y es que aquí ya valdría la pena ya cuando llegamos al nivel 100 valdría la pena ya ver este cuánto nos dan con con estos punto 1 punto 2 y punto 3 que al final de cuentas es buscar cuánto cuánto podemos ganarle entonces ya para terminar el video vamos a ver cómo quedamos 828 mil que llevamos y al inicio llevamos 600 y fracción entonces si le ganamos aproximadamente como unos 200 o 180 y tantos mil solo de estos materiales básicos literal básicos entonces quedó muy suculento este refinamiento esperando ya pronto traer un poco más de tela para aventarnos yo que sé unos 5 10 o unos 15 stacks de tier 4 y así poder ver cómo quedamos en la especialización de este material entonces vamos a dejarlo por acá y yo me bueno está todo curioso en algún momento vi un video de alien online y la persona que lo grabó estaba parado aquí bueno está todo curioso entonces ahora sí nos vemos en un siguiente video de JJADN chao chau